Maratón de lectura del nivel primario del colegio privado Mecenas. Compartimos algunas alternativas. El 28 de septiembre se realizó en todo el país una nueva edición, la 16ª de la Maratón de Lectura. Durante ese día, millones de personas en todos los rincones de la Argentina leyeron al mismo tiempo, junto con los niños, para comunicar a la sociedad que leer es bueno para el presente y para el futuro de nuestros chicos. Este año, el lema que propuso la Fundación Leer, impulsora de la iniciativa, fue un mapa, una brújula, una bitácora, un año de viajes a través de las lecturas. Y estas imágenes reflejan la actividad que se concretó en el colegio privado Mecenas, una jornada que fue precedida por una semana de intensas lecturas de las que participaron padres, abuelos, profesores y alumnos que deleitaron a todos con lindos relatos. Escritora, comunicadora y promotora de la cultura en nuestro país, Canela es la madrina de la Maratón Nacional de Lectura. Dedicó gran parte de su carrera a la promoción de la literatura infantil a través de programas literarios en televisión, radio y su prolífica obra. Agradecemos la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!